Hola a todos y bienvenidos al unboxing del nuevo iPhone 8 Plus. Desde Katwin somos los primeros en traértelo, en descubrir qué viene en la caja y ya sabéis que está disponible en todas las tiendas Katwin y en katwin.com. Bien y lo primero que vamos a hacer es quitarle el envoltorio plástico a la caja, vamos a abrirlo por fin por primera vez y ver qué contiene en su interior. Como es habitual encontramos un sobre con unas breves instrucciones sobre la puesta en marcha y una herramienta para introducir nuestra tarjeta sim y si quitamos el sobrecito aquí lo tenemos, el nuevo iPhone 8 Plus. La verdad es que al tacto es un terminal que resulta bastante ligero a la vez que robusto. La parte trasera como vemos en vidrio para permitir la carga inalámbrica. También encontramos la cámara dual de hasta 12 megapíxeles y bueno un terminal fantástico y que desprende calidad y belleza por cualquier lado que se mire. Como veis aquí tenemos ya el teléfono para comenzar la puesta en marcha que como decíamos tenemos unas instrucciones en ese sobrecito para ponerla en marcha. Si no ya sabéis en los cursos de Katwin School también encontraréis puesta en marcha para poder hacerlo vosotros mismos desde casa. Muy sencillito en pequeñas videopills. Y ahora que le hemos quitado el plástico podemos apreciar la belleza de este nuevo color que sinceramente es muy bonito. La verdad es que es un acierto y la parte trasera lo realza mucho más. También en la caja no solo viene el iPhone 8 Plus. Encontramos el cargador, cargador para la toma de corriente y vemos los Airpods. Recordamos los cascos de Apple con cable con conexión Lightning. También viene detrás un adaptador de Lightning a la tradicional conexión Jack en caso de que queramos utilizarla. Y también como no el cable para poder cargarlo y utilizarlo junto con la toma de corriente que veíamos antes o directamente a nuestro Macbook, Macbook Pro o cualquier otro dispositivo. La verdad es que el iPhone 8 Plus al tacto se nota como comentábamos bastante compacto, bastante robusto, pero a la vez es bastante ligero. Lo que lo que da una sensación de un teléfono muy muy sólido y muy interesante. Y la parte trasera en vidrio como comentábamos también, es algo que nunca se ha visto en un terminal anteriormente y algo que hace que el iPhone 8 Plus sea un teléfono, pues una maravilla de teléfono. Como sabéis ya podéis encontrar el iPhone 8 Plus en nuestras tiendas Catwin y en catwin.com